Amor, amén, amén Llegó el tiempo de decir que si ya no le vuelvo a decir que no, que no Ya salí del hoyo y que caí vino Jesucristo y me sacó de ahí Y me salvó, fue aguita que me quitó la sed, bailita que iluminó mi fe Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén A esta brisa tan rica, a esta voz que edifica Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén A un amor que no acaba, al fuego que nunca se apaga Alguien aquí dice amén, yo digo amén A que Dios, a que Dios me bendice y que perdonara lo que hice A que me seguirá donde pise ¿Quién dice amén, amén? A que Dios en mi casa no falla A que llega a pelear mi batalla A que mi alma ya nunca se calla Yo digo amén, amén Tengo la paz, tengo la paz que me trae en sus brazos Tengo la certeza de que te cuidará mis pasos Jesús llegó, Jesús sano, Jesús murió, Jesús citó Y me salvó tu abuita que me quitó la sed Velita que iluminó mi sed Alguien aquí dice amén Yo digo amén, amén A esa brisa tan rica A esa voz que edifica Alguien aquí dice amén Yo digo amén, amén A un amor que no acaba Al fuego que nunca se apaga Alguien aquí dice amén Yo digo amén Quería escribirte una canción, señor Y le escribí un whatsapp a mi mujer Diciéndole no puede ser Quisiera hacerle una canción a Dios Pero no encuentro qué decir, no sé qué hablar de él A duras penas conozco los mandamientos Y miento si digo que de su palabra tengo gran conocimiento Pero cada vez que soplo el viento siento que una fuerza más enorme que la fuerza de su aliento Siento que es mi oxígeno, que es mi alimento Siento que es mi refugio, su pasión es mi sustento Y aunque no he tomado el tiempo para conocerlo Sé que su tiempo es perfecto Y me salvó Y me salvó Fue agüita que me quitó la sed Felita que iluminó mi fe Alguien aquí dice amén Yo digo amén, amén A esta brisa tan rica A esta voz que edifica Alguien aquí dice amén Yo digo amén, amén A un amor que no acaba A un fuego que nunca se apaga Alguien aquí dice amén Yo digo amén Yo digo amén Yo digo amén Ay, yo digo amén Yo digo amén Ay, de la alaceta Hilberto Brasán Nacho Cuando dices amén A que Dios, a que Dios me bendice Y que perdonará lo que hice A que no se mira donde pise ¿Quién dice amén? Yo digo amén Amén.